Y la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, apoyó el llamado de la panista Josefina Vázquez Mota para que el Instituto Nacional Electoral tome el control de la elección en el Estado de México. Delfina Gómez señaló que el Instituto Electoral de esa entidad del Estado de México no ofrece certeza de los resultados. Saludo en la línea telefónica a Eduardo Aguilar, él es coordinador nacional jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Blanca, gusto saludarte a ti en tu auditorio. Gracias por tomar esta comunicación para Bitácora Política. Eduardo, cuéntame un poco sobre esta solicitud que hacen hoy al Instituto Nacional Electoral para que atraiga la elección del Estado de México del próximo 4 de junio. Con mucho gusto, Blanca. El día de hoy Josefina Vázquez Mota presentó ante el INE una solicitud de atracción por tres motivos principales. El primero es porque ha habido una elección de Estado desde hace ya unos meses, como todo tu auditorio sabrá. El gobierno federal ha organizado más de 67 reuniones en los últimos días de secretarios de Estado para apoyar a diferentes programas sociales cuando no tendrían razón de hacerlo. En segundo lugar, porque ha habido inauguración de obra pública sin tener la necesidad de existir, porque está prohibido por el artículo 524 de la Constitución. Y además, porque ha habido una serie de anomalías. Por ejemplo, el secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno del Estado se ha negado a dar información pública que le ha solicitado la FEPADE y en contrario a eso se han parado. Esto implica que no hay transparencia del uso de programas sociales. Y adicionalmente a esto, Blanca, como segunda causa principal, es que hemos notado una gran arbitrariedad en la resolución de asuntos de las quejas presentadas por el PAN por parte del Instituto Electoral del Estado de México. Hemos presentado quejas por propaganda gubernamental, por uso de programas sociales, y la mayoría no han sido resueltas. Sus resoluciones han sido opacas y no hay una certeza de la elección. Yo te diría que la tercera causa y la más importante es porque el Instituto Electoral no permite que el PREP, es decir, ese sistema que es útil para toda la población, para conocer los resultados electorales de manera inmediata, se lleve a cabo de una manera efectiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Coahuila y Nayarit, el PREP lo va a organizar el INE, no así en el Estado de México. Segundo tema, el PREP en Coahuila y Nayarit se hará a través de una nueva modalidad que se llama PREP-Casilla. Eso significa en español que un funcionario estará capturando con un mecanismo electrónico la fotografía del acta y automáticamente los ciudadanos podremos saber. Bueno, pues el Instituto Electoral del Estado de México se ha negado a hacerlo. ¿Qué quieren hacer con esto? Dilatar que los ciudadanos, conozcamos y sobre todo los mexiquenses, conozcan los resultados de la elección de manera inmediata. Así que con todos esos elementos hay condiciones suficientes para pedirle al INE una intervención directa y además de pedirle al gobierno del Estado de México y al gobierno federal que una vez más, después de un llamado más que hacemos, saque las manos del proceso, Blanca. Exactamente, Eduardo. Quiero preguntarte, el INE, el Instituto Nacional Electoral, está a tiempo de atraer esta elección en el Estado de México y también quiero preguntarte, el Instituto Electoral del Estado de México podría estar coludido en esta elección de Estado que ustedes han llamado? La primera pregunta que la contesto con mucha facilidad, sí puede atraer ciertas etapas del procedimiento que es lo que estamos pidiendo, que atraiga lo relacionado con la distribución de las boletas electorales, el resguardo de las mismas, que es una parte que todavía está pendiente y que es muy importante que le dé certeza a la impresión. Mira, el caso de la impresión de las boletas es impresionante, normalmente esto se hace con muchos meses de anticipación. Bueno, hasta hace un mes no había ni empresa contratada, había un pleito con las empresas para saber quién iba a imprimir las boletas, no hay confianza en el resguardo de las mismas, así que le pedimos al INE que le dé certeza a los ciudadanos mexiquenses en la elección más importante por población de este año que tengan la posibilidad de saber y con certeza que el material electoral, las boletas estén debidamente resguardadas y además, como te platicaba, el PREP principalmente. Así que si hay condiciones, hay fundamento legal y esperamos una respuesta positiva. Y por parte del Instituto Electoral del Estado de México, hay muchas decisiones que han tomado de manera arbitraria, hay decisiones que no han sido objetivas, hay decisiones, como te platicaba en el caso del PREP, que han incluso desautorizado el cumplimiento de leyes electorales. Así que creemos, sin darte una conclusión general, pero sí que hay algunas actitudes que nos parecen que no son objetivas y que no provocan la certeza de los ciudadanos y que nuestra responsabilidad como partidos políticos es garantizar un ejercicio democrático en toda la elección. Eduardo, por último, quiero preguntarte, en dado caso que el Instituto Nacional Electoral no atraiga esta elección y que se lleve a cabo, como ustedes ya lo han dicho en reiteradas ocasiones, que estemos frente a una elección de Estado en el Estado de México que impida que gane la democracia, ustedes, el Partido Acción Nacional, ¿estaría impugnando la elección? Te diría que no estamos contemplando por ahora ese escenario porque sabemos que el resultado va a ser favorable, pero al final del día lo que sí te puedo decir es que quedarán la historia, que en ciertas actitudes, aun cuando el Partido Acción Nacional gane las elecciones, ciertas actitudes quedarán en la historia y por supuesto seguirán siendo impugnadas. Por último, déjame decirte que en lo que va del proceso electoral hemos presentado más de 45 procedimientos jurídicos de mucha relevancia, tanto a la FEPADE como al INE como al Consejo Electoral Local y muchas de esas no han sido resueltas ni han sido atendidas y otras, como te platicaba, el gobierno se ha negado a dar información pública sobre esto. Así que estaremos muy atentos al curso jurídico de esos 45 procedimientos que hasta ahora hemos presentado. Perfecto, Eduardo Aguilar, Coordinador Nacional Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Gracias por esta comunicación para Bitácora Política. Que tengas buenas noches a ti en tu auditorio. Gracias, muy buenas noches. Ahí lo tiene usted, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.